Hola, hola, buenas noches, hola, 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 buenas noches, hola, hola, me escuchan, buenas noches, buenas noches, si la escuchamos, me escucho bien, solo que si está algo así como botadita. Ok, es donde se me está cargando el otro video, ya descubrí que eso es, por eso los primeros minutos a veces tenemos ese problema donde no se escucha bien, pero lo compensamos al final, no se preocupen. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo decir, señores, ahora ya listos y preparados y preparadas a una nueva jornada de marketing? Vamos a hablar de un nuevo tema interesante, por ahí una de las compañeras me mandaba unos datos bien interesantes de los resultados de su estrategia, de su campaña, del producto, perdón, del servicio que están ofreciendo, solo que me quedé con la duda, compañera, si eso es una página o es un anuncio creado, porque me dio la impresión que era más anuncio, porque no le pude dar like, no me aparecía la cosita de like, sino que me aparecía seguir. No le escuchamos Margarita. Margarita, no tiene su, tiene su micrófono apagado. Le decía que sí, cabal, le decía que sí, es una página, que justamente eso le quería preguntar, que no sé por qué, hay personas que me sale, que en vez de darle like, dicen, están siguiendo, pero no sé por qué, porque yo creé una página, y a partir de la página hice la publicación. Y cuando ya había hecho la publicación, me fui a donde decía, si quieres promocionarla, y la promocioné, y yo creo que le mandé el link de la página, pero no estoy segura, pero no sé por qué, si es cierto, porque me da esa opción como de seguidores y no de me gusta. Ajá, por eso me quedó la duda, porque pareciera que es un anuncio de Matterplace el que me ha mandado. Ajá. Ajá. No, la página, si usted se mete en la página, sí, SEM. ¿La página cómo se llama? S, 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 C, E, C, M, M. Ok. Vamos a buscarla para, 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 S, 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 M, M. ya le digo si es página fíjese que es que lo hizo desde computadora o desde su móvil la computadora si siempre me sigue apareciendo yo digo que le sale así porque usted está si le da el nombre de la página si le da el nombre como cuando se va a meter a un perfil no le sale si me sale pero insisto no me aparece el me gusta como el comúnmente aparece aparece seguir y aparece el whatsapp directo entonces bien raro bueno ya lo vamos a ver vamos a generar el espacio ya pedí que nos brinden ese tiempito vamos a ponernos de acuerdo en qué horario verdad si viernes tarde noche o sábado tarde noche que es la hora que podría y los que se quieran conectar pues nos conectamos ok voy a pasar la lista rapidito andrea 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 no ok carmen leonor presente ok carolina elizabeth carolina elizabeth no ok claudia elizabeth fuentes presente ok carolina garcía carito vamos a dejar ahí daniel esmeralda daniel esmeralda presente hola presente gracias dani ok danis erixander danis no estamos estamos con dayana alexandra no ok diego rafael no vamos a pasar gabriela tatiana gabriela alexandra perdón presente ok gabriela tatiana presente ok jasmine vanessa jasmine vanessa no 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 karen iber karen presente ok carla viga il carla viga presente ok keila merari keila presente ok luisa allison presente ok maria gabriela gracias alison maria gabriela maria margarita presente melvin eduardo melvin bueno vamos a dejar pendiente rené eduardo presente suzana mire gracias suzana mire muy bien wendy marisol present jensy stephanie jensy stephanie bien si lo acabo de ver presente ok gracias senaita fabiola yber presente ok ayer no estuvo verdad senaita no ayer no ah vaya pero me ha puesto el día con las actividades perfecto este se me ha complicado un poquito entrar porque no me carga la página y ok pero ya ya le notificó el compañero si no le vamos a notificar no es que yo creo que es el internet porque ahorita la clase creo que se está retrasando ok de acuerdo eh fabiola 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 yber no la veo y siomara siomarita presente ok ok otro ratito voy a pasar lista con los que no no se habían incorporado muy bien que tal como han estado como están hola hola bien bien que salió vaya yo dije vinieron callados también han venido callados y había entrado así en modo aflicción dios mío dije yo que les pasó ok bien vamos a retomar este día eh la jornada correspondiente esta es la octava que llevamos ya llevamos ocho días en esta dinámica de trabajo recordándoles que hasta el día lunes nos vamos a volver a ver que estudien que pongan en práctica todo y bueno pues vamos a iniciar pero antes quisiera recordar el aprendizaje del día de ayer quien se recuerda que aprendimos ayer si no lo voy a llamar con la idea hola que era un CEO sobre los motores de era un CEO las arañas que nos atraen ok un CEO verdad un CEO un Series Engage Optimization o los optimizadores de los motores de búsqueda sí así ese es el CEO con con ese verdad porque también está el CEO con C y ese es el ese es otra área siempre vinculada pero no no es es parecido pero no es igual ok bien que más vimos el día de ayer quien se recuerda así quien se recuerda que vimos el día de ayer las estrategias de CEO las estrategias de por estas palabras claves hablamos de hashtag hablamos de palabras claves la importancia de los mismos que más hablamos para que nos sirven las estrategias porque es importante hacer estas estrategias hablamos de todo lo relacionado vimos incluso retomamos el ejemplo que nos había compartido una de las compañeras la compañera Margarita de su publicación entre otras cosas entonces hoy vamos a hablar un poco de un tema nuevo y quisiera presentarles el contenido si alguno de ustedes o alguna de ustedes había escuchado el concepto de email marketing alguna de ustedes había escuchado el concepto de email marketing email marketing melvin cuéntenos que ha escuchado del concepto de email marketing que ha escuchado o para qué sabe o más bien lo que lo que conoce así lo que conoce es que se utilizan las empresas para mandar publicidad por medio de el marketing de email y esto sirve como para tener para atraer clientes y generar un poquito de llegar a los clientes para dar nuestros productos a conocer y hacer servicios entonces con respecto a ello esto es lo que sea un poco acerca de email marketing muy bien gracias melvin justo por hacia allá vamos ahorita pero alguien más que había escuchado o conoce del concepto de email marketing Carmen que ha escuchado del concepto de email marketing es un software que ofrece soluciones de envío de correo masivo a una base de datos muy bien es un software que nos ofrece un envío masivo de correos electrónicos a través de una base de datos eso es básicamente email y marketing y casi siempre las diferentes empresas o negocios pues deciden crear estrategias relacionadas al email marketing si ustedes se dan cuenta hemos venido hablando desde el inicio de como nosotros primero definimos un objetivo luego definimos un buyer luego definimos a dónde lo voy a hacer es decir en qué red social lo voy a hacer definimos cuál red social voy a utilizar y definimos qué estrategia voy a aplicar si voy a hacer un storytelling si voy a hacer un podcast si voy a hacer un reel una publicación un contenido etcétera y otra de las que podríamos incorporar dentro de esas estrategias o de estos elementos que podríamos aplicar a nuestra campaña podría ser el email marketing si bien es cierto sé que todos son emprendedores pero en algún momento usted de pronto va a necesitar crear alguna campaña si un un momento determinado dice bueno me voy a dedicar a trabajar como como un item manager si es necesario que usted conozca todos esos elementos para que no para que se le facilite el momento de la creación de un contenido o una campaña ahora bien cuando hablamos ya perdón ya le pasó la gripe aquí ya me pasó la gripe Margarita cuando hablamos de email marketing nos estamos refiriendo precisamente que es una publicidad por medio de correo electrónico la cual envía de pronto un comercial y el canal que utiliza son los diferentes correos electrónicos ahora bien antes de comenzar quiero que hagamos un ejercicio y vamos a que nos compartan pantalla váyase a su correo electrónico y busque un anuncio que le haya llegado ejemplo de ellos que le pueden haber llegado por ejemplo de bancos otro ejemplo podría ser de productos de X productos dígase ropa dígase zapatos etcétera busquemos un correo que tengamos a la mano y alguien que lo quiera compartir yo dejo de compartir pantalla y nos muestra ese correo vamos a tener ahorita les pongo el cronómetro para que busquen su correo o un correo les voy a dar les voy a dar yo le puedo compartir la mía ya lo tengo en la mano ok le voy a dar 30 segundos pero no me deja compartir ya le voy a ya le voy a saber 30 segundos para que busquemos el correo a los que no lo hemos buscado así va ahorita margarita de verdad yo le agradezco mucho su entusiasmo a mí me hace sentir súper bien que está interesado en todo esto está aprendiendo algo así no y de verdad yo aprendo de ustedes yo aprendo muchísimo de ustedes así que aquí es un ganar ganar quiero ver si tengo algún comercio yo como lo puedo se me saturen de verdad hoy se ha borrado todos los correos hace poco estuve haciendo limpieza muy bien se nos acabó el tiempo se me había olvidado que había puesto cronómetro ay que linda no es broma se me olvidó ok bien vamos con margarita y después eh Gabriela Tatiana usted ya lo tiene listo yo lo tengo listo pero no sé dónde ah pantalla ok va a ser quién primero entonces Tatiana no 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 usted margarita después Tatiana dele dele vamos a analizar y después vamos a irnos a la teoría para que le pase la entusión voy a despregar voy a decir no no me da ah ya le di compartir ve mi pantalla sí ahí veo su pantalla veamos cuál va a abrir no sé veamos el sistema pedicredito veamos ya le digo de la social en social social tengo de link link no veamos el de no ahí no ah pues sí en promociones quiero bajar todo el todo el salen en promociones el de promociones tengo veamos el de tengo de ad hoc de la vivienda ese que dice plan experto Summer o el de Shane cualquiera de esos dos ok tengo ese es del plan experto ok usted se ha suscrito a esa página no ok no esa es una tienda en línea o de qué se trata ese anuncio pues yo veo que dice que para tener una tienda online ok es para tener una tienda online dele click dele click a cualquier parte de la página Margarita no no ahí en cualquier parte no pero si le doy aquí me imagino que sí el link de tu tienda dice no dele más abajo ok le abrió imagen no ahí donde dice usar cupón tal vez no dele dele donde dice usar cupón ahí ahí está bien vaya dele usar cupón ya le puede explicar esto esto donde nos acaba de redireccionar es o el sitio web porque acá nos manda el sitio web hágalo un poquito hacia abajo para explicar otro detalle bajelo y iba a decir algo pero no me arrepentí iba a decir pájelo para abajo Margarita le iba a decir están despiertos a verdad ok ese era chascarrillo ese era un chascarrillo muy bien esto que a lo que nos ha redireccionado regresemos al correo inicial esta página que nos redireccionó se llama landing page la landing page es una página ahí déjala solo cámbiese de ventana yo tengo una página de Zoom ok yo tengo una página de Zoom ok la landing page es una página o una ventana emergente que nos lleva a a un producto o un servicio determinado que es en este caso la de Zoomer que hacen estas páginas lo que hacen es facilitarnos ya sea llegar a un producto o servicio hágalo un poquito hacia arriba hasta arriba Margarita hasta arriba del correo hasta arriba del correo muy bien una de las cosas o características que tienen las esta es una ahora podemos observar donde dice esto te puede interesar vemos que es un texto corto un emoji vemos que hay como un banner o como un flyer el cual está vinculado a una landing page hágalo hacia abajo hacia abajo hacia abajo y vamos a ver si es o no más abajo más abajo ya no vamos abajo ok esto es un si es una estrategia o es un sitio donde nos están mandando es de una campaña de email marketing veamos otro de los que tenga ahí Margarita para que veamos tendrá alguno de alguno tiene de algún banco bien tengo de ya le digo de crédito creo que tengo ok ah de la vivienda también ah esa la vivienda veamos está bien sí música cocina y misterio dice esto insisto si se fijan son textos o títulos cortos donde va con emojis solamente hay frases cortas como por ejemplo si no puedes visualizar este correo dale click acá dale más hacia abajo hay un banner encriptado en el correo como tal pero si usted le da click a él la va a redireccionar a un sitio es decir la va a redireccionar a una landing page no es lo mismo la página web como tal de un sitio de un una institución en esta ocasión institución financiera que una landing page porque aunque pareciera ser lo mismo la landing page es creada bajo el propósito de la generación de un de poder posicionar un producto o servicio ejemplo de ellos si usted le da click ahí margarita a cualquier parte no donde quiere agendar nos direcciona a una landing page donde nos da cierta información relacionada a la cocina entonces esta el objetivo de estos si si gusta deja de compartir para que nos pueda compartir para que nos pueda compartir Tatiana Tatiana y ya voy a dar la explicación de esto Tatiana si en eso estoy ok ya dejo de compartir la compañera es que me gusta más que lo hagamos con ejemplo porque así habladito ok interesante nos nos está mostrando uno de Sanson hablo hacia abajo este es de Samsung dale click ahí en lo quiero ahí en lo quiero ok esperando algo épico ya me estoy animando se ve bonito así ok esta insisto es una landing page la cual tiene como propósito promocionar un producto o servicio en particular y si se dan cuenta está relacionada con todo lo que tenemos ahí está completamente relacionada muy bien muy bien vamos a más abajo más abajo si se fijan las características de una landing page es que nos llevan al producto de Gabriela tiene levantada la mano pensé que era yo y yo a qué horas apropié no es María Gabriela es que tengo tres Gabrielas perdón es que tengo tres Gabrielas perdón sí quería comentar que también el correo en la parte bueno en el teléfono en la parte de promociones sale pero en forma de anuncio sale un correo en forma de anuncio como que uno recibe ese correo digamos de una página que nunca uno se ha registrado ahí o algo por ejemplo a mí me sale de la academia europea y eso también cuenta no esas son otro tipo de eso sí es una campaña pero está más ligada a Google Ads está más ligada a Google Ads las el email marketing tiene la característica regresamos a la página principal donde está el correo Gabriela Tatiana al lado ahí correcto hágalo hacia abajo veamos hasta abajo más abajo más abajo más abajo ya como que estuviera bailando más abajo más abajo ok si se fijan hay como una frase o hay algo que está relacionado que que nos dice el esa información Gabriela leanosla por favor de Tessans ok este email ha sido enviado a Gaby a la dirección de email bla 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 usted lo recibe porque aceptó recibir comunicaciones de Samsung Electronics no sé a qué horas acepté pero bueno Latinoamérica S.A. cuando registró su cuenta Samsung ya ha sido recibido en una dirección diferente significa que fue reenviado si no desea recibir nuevos mensajes publicitarios en el futuro haga clic en el siguiente link de suscribirme para contactarse con Samsung Electronics Latinoamérica puede hacerlo a través de la página de contacto de nuestro sitio web y Fav y eso usted podrá solicitar en cualquier momento el retiro o bloqueo de su nombre etcétera etcétera ok vaya este caso como Samsung tiene ya ha generado su propia estrategia de email marketing muchas veces nosotros cuando no te contamos con una base de datos hola 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 escúchame bueno nosotros no contamos con una base de datos como tal de de clientes acudimos a otro tipo de aplicaciones o sitios web que nos pueden proporcionar ese tipo de información por ahí Gabriela dice no sé en qué momento me suscribí y se lo decía a la clase y no dudo de que sí lo haya hecho seguramente lo hice pero creo que perdón que la interrumpa estas cositas siempre van relacionadas a algún tipo de acción que uno hace porque estaba revisando todos los anuncios y por ejemplo me salían de mockups para photoshop o ilustrador y son cosas en las que sí me registro que utilizo no pero algo amo para que me tengan ahí fichada bye ok se escucha muy raro fichado lo vamos a decir que han recopilado su información bien como retomando concuerdo yo les contaba una anécdota que en pandemia verdad escuchamos muchos comentarios donde decían es que las redes sociales hoy nos escuchan las redes sociales este quieren saber de nuestros contactos etcétera 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 y les contaba una anécdota de la clase anterior que casualmente no estamos viendo el mismo tema pero casualmente hablamos de este tema en particular del tema de los permisos que a veces le damos a los sitios y por eso es que se lo puedo contar a ustedes a mí y es que yo le contaba a ellos que en su momento hace años estaba yo recibiendo clases de programación y mi tutor pues me dijo una vez mira querés tener iTunes en tus equipos en la computadora para que escuches música y yo ah sí 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 está bueno pero te lo voy a dar me dijo pero antes tienes que leer todas las políticas cuando yo empecé a leer que iba a tener acceso a mis contactos a mi información y entre esos pues que si descargaba música de manera ilegal iba a tener problemas judiciales y yo así iba no no quiero tener problemas con la ley o sea estaba súper pequeña cuando eso fue resulta de que al final no la cargué ¿qué le quiero decir con esto? eso fue allá por no le voy a decir qué año ustedes ni habían nacido allá por el 2004 quizás donde yo me recuerdo de que simplemente no lo hice y siempre después de eso siempre yo me dediqué a leer las políticas de cualquier aplicación que instalaba de cualquier cosa que firmaba o decía sí porque tenía temor claro a veces temor es de uno estando pequeño entonces tenía ese temor que incumplir en la ley ¿verdad? entonces a raíz de eso me llamó la atención que en pandemia las personas decían es que nos espían nos escuchan aquí no es que nos espíen no es que nos escuchen nosotros siempre hemos cedido los permisos que alguien de repente se percató y leyó todas esas políticas es otra cosa ¿verdad? entonces muchas veces y eso no solo va para Gabriela sino que para todas y todos es que muchas veces nosotros en el afán de querer tener una cuenta hasta el momento que tenemos una cuenta de Gmail ya no tenemos una vida privada ya prácticamente hay una hay una base donde recopila toda nuestra información contacto lo que buscamos lo que googleamos todo todo está relacionado entonces siempre nosotros le cedemos los permisos la manera sencilla que a Gabriela la vincularon a esto es que cuando creó su cuenta de Samsung porque al final esta marca aunque usted tenga su cuenta de Gmail lo lleva a un punto donde tiene que usted crear una cuenta y no le dice mire no se preocupe que antes por ejemplo Nokia le daba dominio Nokia Samsung no le da dominio Samsung simplemente su cuenta con el correo electrónico que usted tenga con ese la registra entonces cuando no registra si nosotros le estamos cediendo y le estamos dando permiso con toda la información que nosotros tenemos en pocas palabras no hay nada oculto de lo que tengamos en nuestro móvil sino que las diferentes compañías o las diferentes empresas que están relacionadas ya sea con nuestros dispositivos o estén vinculadas tienen cierta información de nosotros claro ellos lo hacen bajo un protocolo de respeto al contenido verdad o a lo que estamos generando información ahora bien cuando nosotros vemos que de pronto nos empiezan a caer una cantidad de correos relacionados a ciertas cosas por ejemplo en mi caso les cuento no me cae más publicidad al igual que Gabriel que no sea de Samsung y he buscado información por ejemplo de Apple no me cae información pero todo producto nuevo innovador o cualquier novedad que tenga Samsung a mí me cae ¿por qué? porque mi cuenta en algún momento fue vinculada y pues se dien los permisos ¿verdad? ya hay una información recopilada ahora ¿qué tiene que ver todo eso con mi negocio o mi emprendimiento? bueno pues cuando nosotros decidimos crear generar o querer posicionar nuestros productos o servicios podemos hacerlo a través de diferentes estrategias les decía lo podemos hacer a través de una infografía de un storytelling perdón de un reel de un video de una infografía de una fotografía etcétera 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 otra estrategia es la incorporación del email marketing Wendy antes de continuar ahorita que mencionó el story time ¿cuál es la diferencia entre el story time y el story time? ¿o es lo mismo? no no es lo mismo el story time y a mí se me fue si gustan Gabriela deja de compartir el story time es una situación que es un cuento o una anécdota contada en diferentes partes en un solo video el storytelling ¿a ustedes no les he puesto el ejemplo de un storytelling? ¿no les puse el ejemplo de Rosalía? ¿no? ¿no? ok otro momentito se los pongo el storytelling el storytelling es una historia contada sin ser contada así ¿cómo? ¿cómo dices que dijiste? es correcto el storytelling es una historia que existe voy a ver si lo tengo por acá quiero ver acá está acá lo tengo lo voy a se los voy a compartir solo para 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 que ustedes no se me desactivo el whatsapp no sé porque últimamente se me desactiva whatsapp de 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 la computadora vamos a ver porque lo han como actualizado no sé que le han hecho pero igual siempre cierra de las computadoras pero es que como cuando se ha borrado el historial pero pero ha sido bien constante este este cambio bueno voy a esperar a que me cargue la página bien el storytelling el storytelling perdón el storytelling es una historia contada sin ser contada de repente nosotros vemos comerciales de un producto o servicio y vemos la situación pero no dice nada no nos dice comprame no me dice esto es lo que estoy ofreciendo solamente al final vemos el nombre o la marca del producto o servicio que nos está ofreciendo voy a ver si se los puedo no me no me no me permite ingresar a whatsapp no me permite ingresar a whatsapp no licenciada si hoy tarda un montón en que carguen los mensajes igual me pasa a mí ah ok ok vamos a ver si porque no me deja ingresar definitivamente wow se va a terminar la clase y no no logramos ingresar ok quiero ver ok veamos acá señorita no no me cargas jóvenes si les he quedado mal con esto si les he quedado mal pero veamos el plan B ahorita les intento compartir gracias por esperar los momentos ok bueno creo que en lo que en lo que me carga el video es un es un momento para que veamos este video de Rosalía y el porque les mencionaba que este es un historietario y lo escuchamos lo estamos escuchando no yo no escucho yo creo que le tenía que dar donde dice compartir con su mío ahorita solo ahora sí ahora sí a mí me dice que empezaba la función de compartir cantada pero bien tragado salud o o ¡Suscríbete al canal! 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 que nos hemos percatado de eso gracias ya pueden bajarle muchas veces nos percatamos de eso donde ingresamos a un sitio web y nos pide esta información nos pide que le coloquemos nuestro correo electrónico porque porque con eso estamos generando el contenido a las diferentes a la página que estamos visitando en este caso donde le estamos recopilando o dando esta información porque porque en su momento ellos no utilizan ya sea para crear una estrategia de email marketing por ejemplo los bancos como ya cuentan con una base probablemente lo hagan desde sus propios dominios ahora bien cuando nosotros hablamos de una estrategia de email marketing no nos vayamos a confundir aquí vengo tengo 100 correos electrónicos de 100 posibles clientes y desde mi correo le envío eso no es email marketing porque cuando nosotros hacemos esto al final los servidores web detectan que nosotros probablemente aunque no sea así lo pueden detectar como spam entonces la sugerencia es que nosotros si queremos crear una campaña de email marketing podamos abocarnos a una lista de proveedores que existen que están disponibles claro aquí existe una gran cantidad de proveedores pero quizás como los más comunes podemos hablar costan contact es ojo para campañas y el gas responsión y me me el chin estás casi siempre el más común es el mail chin acá nuestro país quizás es como el que más popular como de los más populares o de los sitios que más se utilizan porque por por temas de zonas geográficas verdad algunos no están disponibles otros sí y cuando nosotros venimos y decimos a yo quiero generar una campaña de email marketing claro nosotros tenemos nuestro propio dominio si tenemos en el caso un dominio si lo queremos hacer a través de una cuenta de correo electrónico ya personal o o o o o institucional la tenemos que vincular es decir que tenemos que crear una cuenta en este tipo de servidores o proveedores para poder generar este tipo de contenidos ahora bien en el caso de ustedes que son o están emprendiendo probablemente no les sea funcional en este momento generar una campaña de este tipo porque recordemos que eso también tiene una inversión significativa y si su negocio pues no tiene las condiciones en este momento pues como recomendación pues mejor nos esperamos a tener este tipo de tener un poquito de mejor solvencia o poder generar ese tipo de contenidos ahora bien pueda que nos exista o nos surjan diferentes dudas al momento de crear una estrategia como tal ya les mencionamos que podemos utilizar el email marketing podemos utilizar el storytelling podemos utilizar infografías si acá en el caso del email marketing lo lo más común es que creamos una estrategia de email marketing y lo hacemos a través de una landing page que era lo que veíamos al inicio cuando les pedí a las compañeras que nos mostraran justo este tipo de información porque este tipo de información porque ya son campañas creadas con el objetivo de posicionar un producto o servicio ahora bien cuántos de ustedes que no tienen Samsung les llega este tipo de publicidad por ejemplo yo también tenía tenía un correo de Huawei y pues soy Samsung ok le llegaba solo información de Huawei en su momento verdad hoy le llega de Samsung entonces probablemente alguien que tenga Apple no le va a llegar información de Samsung porque no es ese es el mercado que le interesa a Samsung sino que le interesa su mercado es decir las personas que ya consumen sus productos o servicios ¿por qué? porque acabamos en el concepto que el objetivo de tener o crear una estrategia de email marketing es para crear lealtad, confianza, conciencia, retomar algunos elementos o aspectos que tiene la marca entonces si nosotros nos damos cuenta la estrategia de la estrategia de email marketing ya debe de ir enfocada con algo en particular es decir que yo no puedo pensar que con el afán de captar nuevos leads o posibles clientes potenciales voy a crear una estrategia de email marketing no es que 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 no lo pueda hacer usted pero ahora bien usted tiene que valorar si en realidad necesito hacer esta estrategia o lo puedo hacer a través de otro tipo de estrategias ¿cómo podríamos hacer? ah pues recopilar información por medio de las cookies si yo quiero llegar a otro segmento pues mejor me voy a una a generar una campaña de Google Ads la hago por medio de Google Ads y listo la vinculo con mis redes sociales o si en este caso quiero generar una campaña en Facebook o en Twitter en Instagram en LinkedIn o en TikTok ya nosotros lo hacemos de acuerdo a lo que nosotros estamos persiguiendo pero imagínense que nosotros estamos persiguiendo pero imagínense que usted me diga ay no yo quiero cualquier persona que sea mi público yo le haría la pregunta ¿estás segura que en realidad es cualquier persona o nos interesaría más personas que de verdad van a comprar mis productos o servicios? y por eso en su momento hablamos y creo que aquí me decían la pregunta ¿cuál era mejor si la publicidad orgánica o la publicidad pagada? en el caso de la orgánica les decía yo que nos iba a llegar cualquier persona en el caso de la pagada ya íbamos a tener definida cierta población o cierto mercado al cual nosotros estamos dirigiendo nuestros productos o servicios entonces cuando nosotros estamos generando una estrategia como tal para email marketing ahí es donde tenemos tenemos que tener bien claro que es lo que quiero buscar hacia donde quiero ir y que pretendo lograr poder este generar ese tipo de estrategias si bien es cierto como les mencionaba probablemente usted no no le vaya a ser funcional en estos momentos pero en algún momento determinado usted sí va a tener que hacer uso de estos o en su defecto usted ahora va a tener más conocimientos en los cuales usted reconoce e identifica que no nos cae así nomás un correo cuando de repente ¿por qué me cae esto? es porque hemos ingresado a algún sitio web donde han recopilado mi información donde estos sitios web conocen algunos gustos o preferencias o conocen algunos intereses que tengo entonces esto está relacionado como les decía cuando le damos a aceptar a las cookies cuando le damos a aceptar a enviar mi correo electrónico por ejemplo yo les ponía el ejemplo de una página que se llama la vanguardia tiene muy buenos artículos muy 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 interesantes pero al tener esos artículos interesantes cada vez que yo quiero ingresar me deja estar así un par de segundos y al ratito me cae un banner o una publicación donde me dicen que me suscriba y yo no me quiero suscribir porque yo sé que si me suscribo me va a empezar a llegar una cantidad de mensajes y correos que al final para mí no van a sumar sino que lo que opto al final es por usar o buscar otro tipo de información o buscar otro tipo de sitio que no tenga o que me esté presionando digo yo a que le brinde esta información entonces ya para ir cerrando el tema del marketing esta estrategia nos va a servir cuando nosotros tengamos definido qué es lo que en realidad quiero lograr y si mi estrategia ya está enfocada a que quiero posicionar un nuevo producto o servicio en el cual el target es por decirlo es amplio o el segmento o el buyer es amplio lo podemos apostar pero si yo ya tengo definido pero si yo ya tengo definido que lo que quiero fidelizar o darle un nuevo producto o darle nuevas ventajas a mis clientes pues también puedo utilizar esto por medio de ahora bien algo que se me escapaba pero no 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 lo voy a dejar así nomás es que probablemente probablemente a usted le sea viable o considere que sea viable el uso de esta estrategia pero también recordemos algo que veíamos al inicio cuando definíamos el objetivo definíamos el buyer y definíamos la generación y en qué red social está entonces si un cliente no es cliente que ve correos electrónicos que va a pasar va a pasar lo que les pasa a muchos así como las compañeras que veía que tenía como ocho mil correos sin leer que pasan desapercibidos que quiero decir con esto que la inversión que en su momento ha hecho seré yo señor dicen las compañeras la inversión que ha hecho la empresa en este caso no ha llegado al segmento que esperaba entonces es por eso que una estrategia de mi email marketing debe de ser bien analizada y pensada en lo que quiero lograr así que señoritas caballeros preguntas dudas comentarios o aprendizajes de esta jornada escucho pueden abrir micrófonos a ver quién era la de los ocho mil esa es la duda no voy a decir no no me recuerdo vi uno de ocho mil y una de cuatro mil una duda y de eso yo creo que yo era yo tengo de hecho mi mi gmail como saturado ya de la memoria que me dice que ya no da más pero no sé cómo porque si empiezo a querer por dos por dos y ya no sé qué borrar yo borro yo borré esta foto porque pensé que me decía que era algo del almacenamiento y nada o sea no sé vaya mío que se puede hacer con eso porque yo pensé que con solo de suscribirme ya no lo que pasa de que memoria llena de tanta suscripción lo que pasa es que google perdón si google ha generado una estrategia me vayan a bajar ha generado una estrategia para que compremos espacios para comprar almacenamiento para comprar almacenamiento porque no tengo nada que borrar entonces nos está llevando a un punto porque de igual manera yo borré una cantidad de de video fotografías de capacitaciones de eventos pero yo tengo uso la cuenta de one drive de de microsoft todo lo respaldé en la cuenta y empecé a depurar pero igual no le iba a comprar a google espacio porque me pasó con una cuenta que solo tenía quizás como unas 40 fotografías nada más y me aparecía eso entonces lo que estaba haciendo es generando una campaña en la cual le manda esa información para que usted compre espacio no lo quiero decir como una publicidad porque sabe que yo de hecho borré todo hasta hasta pasé todas mis fotos a una memoria todas y mentiras todos mis videos nada me quedé prácticamente con nada y de hecho a mí me dice quieres liberar almacenamiento y le doy y me manda a ver qué es lo que hay lleno y todo dice cero y o sea porque dice 17% lleno pero cuando me voy para librar dice de que está en cero no es que es una estrategia que han creado y de hecho a mí en su momento como les digo caí en en esa cuenta verdad que empecé a borrar una cantidad de información que al final cuando vi que tenía la otra cuenta tenía lo más 40 fotografías sin videos ni aplicaciones ni nada ese es otro nivel de verdad esto no lo vamos a discutir ahorita pero sí este lo que yo les sugiero a ustedes es que si depuren sus correos electrónicos pues cuando nosotros tenemos una cierta cantidad de correos por increíble que sea estos correos electrónicos generan contaminación porque al estar almacenados los servidores pues generan algún tipo de están trabajando entonces el trabajo que hace el servidor para mantener respaldado eso genera CO2 y genera más calentamiento global entonces lo ideal es que eliminemos correos que no son necesarios una recomendación que yo les hago es que si identificamos una dirección al identificar la dirección la ponemos en el buscador y todos los correos que tengan ese dominio o esa dirección eliminarlo sanamente pero ahí ustedes valoren y dejar los correos como los más importantes entonces si en ese caso pues no les podría dar una solución a eso pero si es una estrategia que han creado ahora bien con respecto a lo aprendido en clase a ver es que yo quizás no se había reflexionado de que todos de que todos o sea todos no sé creo que en todos los que tenemos un correo lo que siempre hemos tenido más de algún correo así y nunca lo había relacionado yo con la idea de que también tenía que ver con el marketing yo lo relacionaba con la idea de que como decimos que a veces nos suscribimos a cosas que sí le da uno porque se le quite el cuadro porque ya no lo quiere ver porque lo que decía de las cookies a mí me pasa a veces le doy ahora no cuando él cuando él ahora no me aparece así a la vista pero hay una que me dice que tienes que aceptar esto para verlo yo con tal de que se quite que quiero leer lo otro solo le doy sí o así creo que a todos nos pasa y cabal que tenemos que leer más como usted dice a mí me asombró la parte que con el que empezó a leer todo lo que los permisos que le pedía cuando le dieron que usara no me acuerdo qué dijo pero el punto de que leyó las leyó las qué serían las permisos las políticas es lo que dijo pero yo yo quisiera leer todas las políticas todas las cosas no ocupáramos ninguna porque yo siempre que todas tienen sus cosas que que una vez es cierto yo me puse a leer igual así y creo que también era algo como de tarea no sé de leer eso pero es cierto todas tienen como sus cosas sus diversos accesos a la a la información que tenemos en nuestros teléfonos así es ese es el detalle que muchas veces pues nosotros les conocemos o por el afán o la premura le damos siguiente siguiente y no no nos percatamos de lo que en realidad le estamos dando a aceptar y sí muchas veces pasamos desapercibidos estos correos electrónicos y ahora yo les hago la pregunta seguimos viendo el marketing así como lo veíamos hace 10 días seguimos viendo seguimos pensando que hacer marketing es tomar una fotografía no son las estrategias jóvenes y lo interesante y lo importante es que pues tengamos claridad hacia dónde vamos como les dije en su momento no les voy a enseñar a publicar les voy a enseñar marketing digital y esto que estamos trabajando yo no me voy a enseñar las malas estrategias de Google ya no le voy a enseñar las malas estrategias de Google correcto de alguna manera yo sé una cosa que nosotros estamos estudiando digamos en lo bueno pero pero al final siempre vemos el otro lado el digamos así del marketing de unos tipos que o sea surgen no es que es que lo estamos haciendo lo estamos haciendo bajo la competencia transversal del pensamiento crítico es decir que no sólo lo voy a hacer en el yo de ganar sino que en el yo de usuario de cliente y cuando nosotros somos generamos esa empatía se nos va a facilitar incluso la creación de una estrategia como tal en la cual pues sea amigable al cliente que en su momento pues vamos a hablar de otros elementos que integran vamos a retomar algunos detallitos pero que sí que lo podemos ir dejando en una secuencia lógica y bueno pues ahora vamos a llegar hasta acá no sé si había alguna otra participación sino pues agradecerles a todos y todos y nos estaríamos viendo el día lunes nuevamente en la jornada y de verdad muchísimas infinitas gracias la participación que ustedes tienen como facilitadora yo me siento sumamente feliz orgullosa del trabajo que se está haciendo es decir que lo que estamos transmitiendo a ustedes pues le genera el interés y sobre todo la aplicación del mismo ya en sus áreas de trabajo o lo que ustedes buscan emprender así que muchísimas gracias felicitarles y seguir adelante descansan descansan mucho se portan bien estudian hacen los exámenes y nos vemos el día lunes yo ya lo hice todo para estar bien ya solo con las clases de acuerdo perfecto entonces si de igual manera si hay alguna duda pues ahí vamos a estar en el chat pasen bonita noche se portan bien salud gracias feliz fin de semana gracias feliz fin de semana gracias se toma no maneje y si maneja no tome